Como veis un poquito la situación, hemos hablado antes de empezar el tema de la inflación que tuvimos ayer en Estados Unidos, la que tuvimos aquí en España vino a corroborar lo que ya veíamos, donde dio quizás un poquito, no sé si decir alegría o en función de lo que se esperaba fue en Reino Unido, que sí que salieron los datos un poco más positivos respecto al resto del mundo, pero bueno, desde Cobas un poquito como veis la situación macro, como siempre sabiendo que se invierte desde otro punto de vista. Exacto, empezando por comentar que para nosotros el foco está en las compañías, no tanto en el mercado, pero bueno, si conviene, uno tiene que saber dónde está y en qué parte del ciclo y cómo están las cosas y yo creo que lo que está marcando un poco la evolución de los mercados este año, con los índices que de media estarán cayendo en torno al 20% más o menos en lo que va de año, es el problema que hay con el tema de las subidas de precios y la inflación. Como decías, ayer tuvimos dato en Estados Unidos, 9,1 si no recuerdo mal, la interanual, otra vez por encima de las expectativas del mercado y esto probablemente lo que conlleve es todavía una restricción monetaria, entiendo yo, más rápida o más fuerte por parte de, en este caso, de la Reserva Federal y del Banco Central de Estados Unidos. Entonces, bueno, nosotros en este contexto la verdad que estamos tranquilos porque la cartera que tenemos creemos que se defiende bien de esta situación. Es una situación, además, que preveíamos que podía suceder desde hace ya tiempo porque, en nuestra opinión, esta inflación, su origen principal, digamos, o el principal motivo no ha sido la guerra de Ucrania y no ha sido el coronavirus. El principal motivo de que tengamos estos niveles de inflación son las políticas monetarias y ha sido la expansión monetaria, la impresión de dinero, las compras de activos por parte de los bancos centrales que han inundado el sistema de dinero y esto, en última instancia, se está trasladando a alzas en precios con catalizadores, en este caso sí, como puede ser, por ejemplo, en temas energéticos el conflicto en Ucrania y en temas, bueno, más logísticos y que afectan un poco a todas las cadenas de suministro, pues todos los parones que hubo con el coronavirus. Vuelve a haber ahora rumores de si en China va a volver a haber confinamientos o no. Todo eso, evidentemente, tensión a los precios en caso de suceder. Pero bueno, en cualquier caso, el contexto es el que es. Ahí no se puede incidir. Utilizar el tiempo en tratar de prever cuáles son las decisiones que van a tomar los gobernantes, en nuestra opinión no merece la pena porque es muy difícil saber lo que van a hacer, no estamos en sus cabezas y, por lo tanto, nosotros seguimos nuestro trabajo, que básicamente es ir a los negocios de uno en uno, el análisis individualizado y tratar de entenderlos bien y ver un poco por qué motivos creemos que son capaces de generar caja, que en nuestra opinión, en última instancia, es el único factor relevante en el largo plazo. Ahora, como comentaba, vamos a entrar en lo que es la cartera internacional de Cobas para desglosar un poquito para que la gente entienda exactamente en qué sectores son. Y fíjate, el otro día, porque ya han venido otros compañeros, en este caso compañeras tuyas, que siempre hemos hablado del sector energético, tú lo acabas de hacer. El otro día leía una entrevista, no me acuerdo, estoy dándole vueltas, era alguien pero del sector solo energético, que se habla de las materias primas y según la visión de ellos, era una gestora internacional. Venía a decir que ellos establecían que no íbamos, o sea, el ciclo de las materias primas, estaban las energías, pero también contaban con las otras materias, el cobre, etcétera, ellos no veían un ciclo megacorto de tiempo. Es decir, ellos estaban hablando de que iba a ser a lo mejor 10, 20 o incluso 30 años donde el proceso de todas las materias primas, incluso la parte de la energía, los veía. Bien, es verdad que vosotros, entiendo que por vuestros estudios de análisis, lo que habéis hecho, y en esto está la filosofía value investing, es detectar ese problema que había dentro del sector energético antes de que, digamos, haya estallado como tal. Entonces, es importante, yo entiendo que vosotros habéis cogido ahí una buena entrada a estos mercados y, bueno, lo que yo estoy añadiendo quizás es un complemento a la buena gestión que hay detrás vuestra. Exacto. En el tema de la cartera internacional, pues efectivamente la energía a nivel global, porque luego las inversiones que tenemos se pueden subdividir, es un poco el principal bloque, pesa en torno a un 40-45% de la cartera. Y nosotros, bueno, partiendo de nuestro análisis individualizado de compañía a compañía, porque no enfocamos las inversiones desde un análisis sectorial o desde un análisis macro, sino que es lo que se llama bottom-up, vamos desde abajo hacia arriba, pues fuimos dándonos cuenta de que lo que realmente existe es un problema de oferta, porque no se han realizado las inversiones necesarias en los últimos años para que la oferta pueda dar salida a toda la demanda que existe. Es cierto que ahora el mercado, en estas últimas semanas, ha habido una corrección importante en el sector de la energía. Yo creo que en parte porque el mercado está descontando y poniendo en precio una posible recesión y, por tanto, una caída de la demanda de la energía. Evidentemente eso puede suceder y nosotros no sabemos lo que va a pasar con la demanda de la energía en los próximos trimestres, pero sí creemos que esto no soluciona el problema, porque es un problema que está en el lado de la oferta y lo que nosotros pensamos es que estos precios altos que estamos viendo, derivados de las tensiones de oferta, en última instancia se corregirán mediante inversión que aumente esa dicha oferta. Entonces, entrando un poco en el bloque energético, que como decía pesa un 40-45% del fondo aproximadamente, una parte está invertida en infraestructuras de gas natural licuado, ahí está nuestra principal inversión, que es Gólar-LNG. Este bloque pesa en torno a un 10-11%. Bueno, aquí un poco por comentar algo, el conflicto en Rusia va a derivar en demanda de infraestructuras de LNG, porque si Europa, como parece que está haciendo, no quiere abastecerse de gas ruso, ese gas hay que traerlo de otra parte del mundo y para traerlo de otra parte del mundo, generalmente el gas viaja en barco, viaja licuado, hacen falta regasificadoras, liquefactoras y bueno, por ahí creemos que las perspectivas son positivas en cuanto a las necesidades de inversión en el sector. Otra parte de la cartera invertida en lo que nosotros llamamos servicios, digamos, que son las compañías de ingeniería. ¿Sería tipo técnicas reunidas? Por ejemplo, en la cartera ibérica, técnicas reunidas, en la cartera internacional pues tenemos una italiana que se llama Meire Technimont, una británica que se llama Petrofac, por poneros algunos ejemplos. Un poco lo mismo aquí, la carencia de inversión desde más o menos que esto empieza en 2015 con el estallido del shale oil, pues se va a tener que corregir en nuestra opinión porque además hay un declino natural de los pozos de petróleo, pues cada vez producen menos y tienes que buscar alternativas y para ello hay que invertir. Entonces, este tipo de compañías son necesarias para esas labores porque son las que ofrecen todos los servicios de ingeniería para la construcción de pozos petrolíferos, refinerías y demás. Y pesa este bloque otro 10-11% más o menos. Luego, con otro 10-11% de infraestructuras de transporte, tanto de gas como de petróleo, composiciones como International Seaways, que hace unos meses se fusionó con otra compañía que se llama Diamond Shipping y crearon de las flotas más grandes de transporte de petróleo y productos derivados del mundo. Y luego, productores puros de petróleo y de gas, de exploración y producción, puramente dicha, que es en torno a un 13% de la cartera, porque estos precios altos lo que están propiciando es que estas compañías están generando unos niveles de caja con un petróleo en torno a 100 dólares que están ahora mismo cotizando unos niveles de caja enormes y creemos que el mercado todavía no ha realizado ese ajuste de múltiplos que creemos que es razonable. Entonces, bueno, entre los cuatro bloques nos juntamos más o menos con un, como decía, con un 40-45%. Siguiendo un poco, repasando la cartera, tenemos un 25% de negocios que nosotros consideramos defensivos, que teóricamente funcionan y se tienen que defender razonablemente bien en cualquier entorno económico. Véase Babco, que es una empresa de defensa británica, que tiene unos contratos a muy largo plazo con el gobierno británico. Chir, que es otra de nuestras principales posiciones, que es un holding italiano cuyo principal activo es COS, que es una empresa de residencias geriátricas y de la tercera edad. Tenemos Aritza, que es una compañía que, bueno, quien nos haya seguido conocerá bastante bien, de consumo básico. Y ahí está más o menos en general hay más compañías dentro del bloque, pero más o menos una cuarta parte del fondo en negocios defensivos. Tenemos en torno a un 13-15% del fondo en negocios cíclicos. Nuestra principal posición, digamos, dentro de este bloque es Curris, la antigua Dixon Scarphone, un retailer de electrónica británico, en el que, bueno, a pesar de la situación, la verdad que tenemos bastante confianza en nuestra tesis y creemos que el mercado está ya puesto en precio los posibles riesgos, como puede ser una posible recesión con caída de demanda. Creemos que eso está bastante descontado. Y luego tenemos posiciones en compañías de tanto de fabricantes de coches, de automóviles, como proveedores de la industria del automóvil. Bueno, un poco nuestra filosofía, digamos, un poco contrarian, pues creemos que estamos en una parte del ciclo en este tipo de negocios que nos ofrece la posibilidad de tomar posiciones a unos precios que consideramos muy atractivos y, dada nuestra visión de largo plazo, pues tampoco tenemos una... Sí, ahora el sector del automóvil está siendo un poquito golpeado, con lo cual, pues bueno... Bueno, ahí es donde nosotros pensamos que se generan para inversores de largo plazo las oportunidades de tomar posiciones. Y luego tenemos una parte pequeña, en torno al 5% en materias primas. Aquí destaca la posición de Atalaya Mining, que la tenemos también en la cartera ibérica, que es una compañía... Bueno, es una minera de cobre, básicamente. Y luego tenemos alguna cementera y alguna compañía más. Y luego el resto de la cartera, que no es tan clasificable, que es un batiburrido de compañías, que pesa en torno a un 10%, donde yo destacaría las dos principales posiciones, o las dos que más pesan dentro de la cartera. Williamsen, que es un conglomerado noruego del sector marítimo. Hacen temas de gestión de puertos a nivel mundial. Y bueno, tiene varias inversiones, tanto en otras compañías cotizadas como no cotizadas. Y Daniele, que es un fabricante italiano de acero y de plantas de acero, con un historial y un trarrecord bastante importante. ¿Estaríamos hablando de que a lo mejor, como mucho, hay 20 compañías en total? ¿Lo que sería? No, en el global de la cartera, la cartera internacional ronda las 60 compañías. Las 60, vale. Más o menos. O sea, que son unas cuantas. Sí, sí. Exacto. Sí, digamos que aquí, para los que nos estén escuchando, hemos tocado las más importantes. Bueno, un poco un repaso por bloques y poner algún ejemplo de aquellas que tienen más relevancia en cuanto al peso en cartera. Vosotros, dentro de la circunstancia, digo, dentro de la energía, que es, como hemos visto, mayor peso, dentro de estas reuniones que ha habido del G7, del G20, que quieren, aunque a mí no me gusta la palabra, porque la dicen en todas partes, al final, de topar el precio de la energía, del precio del barril, ¿vosotros tenéis alguna estimación o de momento eso no lo estáis barajando? Bueno, nosotros, para que te hagas una idea, las productoras de petróleo puramente dichas que tenemos en cartera, nuestras valoraciones están basadas en un precio del petróleo que ronda los 65 dólares por barril. A día de hoy cotiza 100. Nosotros, en ese caso, somos más conservadores. Creemos que, a largo plazo, 100 dólares el barril es un precio bastante alto que no es muy realista. Ahora hay una situación que lo está propiciando, pero uno tiene que hacerse una idea de cómo son las cosas en un contexto, digamos, normal y en cuanto a decisiones de gobernantes, pues ya, como decía antes, no entramos por su cabeza porque no, porque no somos, y somos incapaces de anticiparlas ni de saber lo que van a hacer. Exacto. Vamos a dar un pasito más y como os decía antes, vamos a tocar esa parte de la visión que tiene Cobas de la jubilación relacionada con el largo plazo y vosotros dentro de Cobas de esa parte de la jubilación, ¿qué peso le dais o qué visión tenéis para que, digamos, que muchas de vuestras comunicaciones a través de las redes siempre se enfoque en esta vida? Bueno, nosotros creemos que en España existe un problema en relación a las pensiones públicas y a su sostenibilidad por varios factores, tanto demográficos como económicos y creemos que es necesario que la población se mentalice de que con el tiempo la necesidad es muy real de complementar esa pensión pública a través del ahorro privado y sobre todo con la característica de que el ahorro privado lo más importante es capitalizarlo. En la parte pública desgraciadamente las cotizaciones que realizamos no se capitalizan porque el Estado se las gasta ese mismo año con lo cual no se benefician del interés al final es el interés compuesto en nuestra opinión invertido en renta variable. Somos la verdad bastante activos, tenemos dos productos de jubilación individual, dos planes de pensiones al uso, uno 100% renta variable que replica nuestro fondo Cobas Selección y uno un poco más mixto, digamos, con menos volatilidad que es el Cobas Mixto Global y el año pasado lanzamos un producto porque creemos que el sistema va a ir hacia allí y los últimos cambios legislativos así lo indican que es un plan de pensiones de empleo que nace de las empresas al que ya tenemos varias empresas adheridas con sus empleados en el que al final en estos productos la empresa actúa como entidad promotora y existe la posibilidad de que realice aportaciones tanto el empleado como la empresa en favor del empleado esto es algo muy normal por ejemplo en países como el Reino Unido es muy común que en un paquete retributivo una de las formas de retribución que tengan las compañías es ofrecerte un plan de pensiones de empleo entonces bueno se llama Cobas Empleo tenemos una página web www.comasempleo.com y animamos a cualquier persona que nos esté escuchando y que crea que pueda ser interesante pues a ponerse en contacto con nosotros en nuestro departamento de relación con inversores donde les informaremos de todo lo relevante si me permites porque me acabo de acordar dentro de lo que es vuestra propia página web la de Cobasam .com según se abre a la izquierda exacto tienes dos opciones que te redirigen a las páginas de web de empleo exacto puedes entrar directamente o a través de exacto lo digo por si alguien se pierde o lo que sea que a través de la propia página tenéis pues lo que acaba de mencionar el Cobas Plan Empleo y el Cobas Pensión aquí siempre sé que siempre os hago un poco la misma pregunta pero de cara a las compañías os está siendo fácil hacerles entender la parte del Cobas Plan Empleo es decir de los beneficios que realmente aportan a sus empleados o todavía estamos en un país donde va a hacer falta tiempo para que lo acaben de entender yo creo que estamos muy al principio porque esto es no los cambios legislativos empezaron en 2021 básicamente lo que ha sucedido es que el gobierno ha reducido las aportaciones individuales al sistema de pensiones que antiguamente estaban en 8.000 euros deducibles al año ahora son solo 1.500 que se pueden complementar hasta los 10.000 euros vía aportaciones de empresa entonces bueno efectivamente es pronto entenderlo las empresas hombre las empresas lo entienden perfecto yo creo que todo el mundo lo entiende y lo que está bueno hacia donde está yendo el modelo ahí el Estado el gobierno está tomando una serie de decisiones para hacer atractivo el hecho de que las empresas hagan aportaciones en favor de sus empleados y ya va a haber deducciones de cotizaciones sociales deducciones en el impuesto de sociedades yo creo que esto bueno en Europa y en otros países está mucho más desarrollado y creo que es el camino hacia el que hacia el que España se dirigirá principalmente porque como decía antes tenemos un problema importante en el sistema público y de alguna manera hay que tratar de compensarlo y de ayudar sí porque en este caso al final donde están tocando la parte del Estado al final es en la parte de los autónomos con sus aportaciones ahí a pagar todos los meses en autónomos y al final es importante entender como tú bien dices que la sostenibilidad de nuestras futuras pensiones una vez que todos los baby boomers se hayan jubilado puede que haya un cierto problema esa es esa es la realidad pues ha sido un placer igualmente José Velascoaín de relación con el inversor de Cobas Asset Management vamos a hacer un descanso y ahora volvemos muchas gracias a ti un saludo gracias